Santa Cruz sigue su actividad por ti y para ti, para que puedas estar donde debes estar. Alguien fortalece la ciudad con su trabajo en cada esquina, en cada barrio. En estos días, compra en tu comercio cercano, el de siempre. Si debes salir, mantén la distancia social y sigue las recomendaciones sanitarias para que esta batalla la libremos jugando y ganando en equipo. Todo pequeño gesto cuenta, compra con responsabilidad. Juntos somos invencibles. Sociedad de Desarrollo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.